¿Qué tal familia? Buenos días. Hemos venido otra vez al Port del Forum porque se acaba el mes y bueno, volver a pagar otros 600 euros de amarre me parece un poco excesivo, entonces vamos a intentar sacar el barco del agua, llevarlo a algún varadero para poder empezar a trabajar en él ya de una manera más seria. Estamos aquí esperando a Capitán Bernat, al vecino, que vamos a intentar arrancar el motor del barco. El otro día al cortar cables y todo esto, pues bueno, desconectamos las baterías, entonces, bueno, no sabemos muy bien si volver a arrancar o no. Y necesitamos un convertidor de trifásico de la torreta del amarre a 220 para dentro, monofásico. Así que vamos a ver si somos capaces de hacer estas pequeñas tareas antes de ver cuáles son las opciones para el California. Estamos mirando en el Porto Olimpic, en Porginesta, en Masnow, a ver qué puerto nos da los mejores precios para poder sacar el barco del agua y seguir con esta aventura de vivir en unbarco.com que cada día, pues bueno, te trae más sorpresas y cada día se hace un poco más cuesta arriba pues por todo el trabajo que conlleva. Así que vamos a ver si somos capaces de solucionarlo y de seguir con el trabajo de restauración. He puesto un post también en la Taberna del Puerto, que es el blog por excelencia, la web de marineros y de gente aficionada y apasionada al mundo marítimo y a ver si también me pueden echar una manita con todo esto. Y bueno, ahí andamos con presupuestos de fibra, de carpintería, de todo lo que hay que hacer para que el California esté este verano ya navegando. Así que un beso, buenos días y vamos a por todas.